Opción A, es cuando alguien le promete muchas cosas y no cumple Opción B, cuando el que le debe plata no contesta Opción C, es volarse de la tóxica en su caso Opción D, el delito que cometen quienes revenden pasadas en Transmilenio A, B, C o D Diría que la... La D, la D Ah, la D, los que revenden pasadas Sí Pues muy bien, era la D, muy bien, señor, ¿cómo es su nombre? Bernay Hernández Pues no se ganó nada, Bernay, pero le agradecemos por contestar la pregunta Ah, bueno, gracias Muchas gracias, feliz día ¿Usted sabe qué es elusión? No, señor Yo le voy a dar cuatro opciones para una pregunta y usted me va a contestar, ¿listo? ¿Sabe de quién se aprovechan los revendedores de pasajes? Opción A, de la tarjeta personalizada que tiene la abuelita Opción B, de los subsidios por discapacidad que tienen las personas Opción D, de la tarifa preferencial que tienen las personas más vulnerables, ojo con eso Y opción D, todas las anteriores Para mí, todas las anteriores Todas las anteriores, ¿cierto? Sí, o sea, discapacidad, todo Bueno, eso está muy bien, respuesta correcta, lo felicito, ¿cómo es su nombre? Yair Vélez Yair Vélez Yair aprendió el día de hoy de que se benefician los revendedores de pasajes Usted sabe que eso es un delito, revender pasajes es un delito Sí, claro, hoy en día lo sé ¿Quién le afecta el no pago del pasaje en el sistema Transmilenio? Piénselo bien Opción A, al gerente del sistema Opción B, al conductor del sistema Opción C, a toda la ciudadanía A toda la ciudadanía ¿Por qué? Con los impuestos, las cosas que el Transmilenio ejerce en cuestión monetaria No sirve para la capital Es un delito que en este caso, en cuanto a Transmilenio, es revender pasajes Eso es un delito No lo entiendo, no lo sabes No tenía conocimiento de la palabra ilusión Y posterior a eso es lo que estaban haciendo con hasta acá Señor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días ¿Cómo es su nombre? Wilson La ilusión es Opción A, cuando alguien le promete muchas cosas y usted no cumple Opción B, cuando el que debe plata no contesta Opción C, volarse del tóxico, eso también puede ser U opción D, el delito que cometen quienes revenden pasajes en Transmilenio ¿Cuál puede ser? Puede ser la última, la D ¿La D? Sí, puede ser ¿Completamente seguro? ¿Atención Colombia? Pues sí Pues tiene toda la razón, sí señor Elusión es un delito que hacen las personas que revenden pasajes, lo felicito ¿De quién se aprovechan los revendedores de los pasajes? Opción A, de la tarjeta personalizada de la abuelita Opción B, de los subsidios por discapacidad que afortunadamente tienen muchas personas Opción C, de la tarifa preferencial que se le da a las personas más vulnerables O D, todas las anteriores Todas las anteriores Así que lo hubiera